¿Qué es para mí la música? Buena pregunta, una pregunta importante y un poco difícil de contestar. Quizás, quizás imposible. ¿La música qué es? ¿Qué es la música? Y yo que sé qué es la música. No tengo tiempo de ver de qué es la música. La música es todo. La música es lo primero que oyes cuando naces y lo último que oyes cuando mueres. La música está en el aire. Love is in the air. My only friend is in the air. La música es hacer el amor en el alféizal de una ventana a punto de caerte sobre un descampado de meados. La música es la vida, amigos. Lo primero que recuerdo es la primera visita que hicimos mi compadre Alberto Charro y yo con Galleta Piluda en la cual llegamos como huérfanos y salimos con una gran familia de amigos y amigas albaceteñes. Siempre nos habéis acogido con gran cariño y con mucho afecto. Incluso la primera vez que íbamos un poco asustados porque no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar en Albacete ni sabíamos qué público teníamos. Y fue simplemente alucinante. Y seguimos alucinados con Albacete y con la cachorra de 10. Y esperemos que sea así durante mucho tiempo lo que estamos deseando que termine esto y podamos volver a estar con todos vosotros dándolo todo, dejándonos la piel en el escenario y los cuernos. Se hace falta también. Un saludo a todos de mi parte, de parte de los Malinches. Os esperamos dentro de muy poquito, pero mientras ya sabes lo que tienes que hacer. Quédate en casa.